Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana replegaron a los transportistas manifestantes que se encontraban obstruyendo las vialidades principales en Indios Verdes. Gracias a estas acciones, la circulación retomó su curso, permitiendo a los usuarios continuar con su camino. Los transportistas tomaron control de esta vialidad alrededor de las 7.30 horas, imposibilitando el acceso a ellas. Desde ayer, 1 de junio, el grupo de transportistas informó sobre algunos bloqueos en diversos puntos de la capital, esto con el fin de exigir un aumento de 3 pesos a la tarifa. Recordemos que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbón Pardo, comentó en las últimas semanas que no habrá un aumento en el costo de transporte público. Sin embargo, esto ha causado el descontento con este gremio debido al alza en los precios de los combustibles, refracciones y otros insumos. Informo para el capitalino Omar Cárdenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!